Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de legislación general, cultura y discapacidad recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se modifica la ley 11.723 de propiedad intelectual sobre eximisión del pago de derecho de autor para personas ciegas u otras capacidades sensoriales que impidan acceder a la obra. Sírvanse marcar su voto. Vamos a votar. Tiempo. Discúlpenme. 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 Cuatro minutos. 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 Tiempo. Vamos a pedirle a aquellos diputados que no me figuran que me reconfirmen su voto. Angelini Federico. Diputado Angelini. Gracias, diputado. Diputado Hernán Berizzo. Sí, presidente, voto por la afirmativa. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Diputado Brizola del Moral. Diputado Brizzo del Moral. Diputado Pablo Carro. Diputado Noral. Diputado Adrián Morales. Diputado Correo. Diputado. Diputado Correo. Diputado Correo. Diputado Correo. Diputado Federico Fagioli, ausente a la hora de votar. Diputada Alcira Figueroa. Diputada Alcira Figueroa. Diputada, ausente a la hora de votar. Diputada González Josefina. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada. Diputado Leonardo Grosso. Diputado Leonardo Grosso. Diputado. Presidente. ¿El sentido de su voto, Diputado? Afirmativo. Diputado Pablo Carro. No Leonardo Grosso. Ok. Muy bien. Diputado Leonardo Grosso, ausente a la hora de votar. Diputada Florencia Lampreave. Diputada Florencia Lampreave. Ausente a la hora de votar. Diputada Jimena Latorre. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada. Diputada Manzi Rubén. Afirmativo, señor Presidente. Gracias, Diputado. Diputado José Luis Marti Arena. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado. Diputado Martínez Villada, Leonor. Diputada Martínez Villada, Leonor. Ausente a la hora de votar. Diputada María Carolina Moisés. Diputada Moisés. Ausente a la hora de votar. Diputado Leopoldo Moró. Diputado Leopoldo Moró. Diputado Leopoldo Moró. Ausente a la hora de votar. Personal. ¿Queda alguno? Señor Presidente. Diputado Vázquez, afirmativo. Disculpeme, ¿quién? Diputado Vázquez, afirmativo. Porque no me figura. ¿Todavía no llegamos? Siguiente. Vázquez, estamos en Moisés, en Moró. Diputada Penaca. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada. Diputada Elda Pertilé. Diputada Elda Pertilé. Ausente a la hora de votar. Diputado Nicolás Rodríguez Sá. Diputado Nicolás Rodríguez Sá. Ausente a la hora de votar. Diputado Francisco Sánchez. Diputado Francisco Sánchez. Ausente a la hora de votar. Diputada Gisela Scaglia. Ausente a la hora de votar. Diputado Rodolfo Taylade. Diputado Rodolfo Taylade. Ausente a la hora de votar. No, no, Presidente, estoy, estoy. Ah, discúlpeme, diputado. Sí, sí, afirmativo. ¿Cómo ha sentido su voto? Es afirmativo y el teléfono me indicó que se registró el voto, pero bueno, lo repito, afirmativo. Gracias, diputado. Diputado Eduardo Valdés. Diputado Eduardo Valdés. Ausente a la hora de votar. Diputado Jorge Vara. Diputado Jorge Vara. Ausente a la hora de votar. No, 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 no me permitía cancelar el silencio. Ah, perfecto. Perfecto, diputado. Afirmativo, no me voto. Voto afirmativo del diputado Jorge Vara. Gracias, diputado. Diputado Vázquez Juan. Recién había expresado que votaba afirmativamente. Afirmativo, Presidente. No me funciona bien el sistema. Gracias, diputado. Diputado Zamarvide Federico. Afirmativo, Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Por secretaría, se van a dar el resultado de la votación. Doscientos treinta y tres afirmativos, cero negativos, cero abstenciones. Ha resultado afirmativo. Afirmativo. Gracias. 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 Gracias.